6 impactos en el cuerpo del muchacho Sicarios en campo, luchados queriendo matar La baraja, la guamarga y las apuestas Encontraban ya las puertas que le empiezan Mal de pronto se escuchan detonaciones No importaba cuándo y dónde cazaran la presa No importaba si era con una rociada O con unas pocas balas salgaran la cuenta Y eso sí, eso sí, el fallo Porque aunque las balas sean de acero Si hoy toca, no toca, y él no le tocó 6 impactos acababan con su vida Era un bravo en las heridas Pero las batidas buscó y encontró Llobían balas, pero a nadie le pegaban Hombro a hombro se escapaban, sentían el temor Asustados, sentían el cuerpo pesado Estaban presionados con mucho sudor Se escondieron, solo a uno fue al que hirieron Los sicarios avanzaron listos para aclarar Más de veinte, fue el total de los disparos A quemaron, a quemaron, a quemar ropa tiraron Tal vez fueron mas Yo no sé, yo no sé Si es traición, porque la ética no estaba armada Es un buen desparo, el que no contestó Sin embargo, cuando sin resentimiento Solo cuiden su pellejo con su treinta y ocho y doble cargador